hola buenos días cómo están les doy la bienvenida a un nuevo blog bueno hoy por fin mi esposo tiene la cirugía de su cortal casi que no pero ya se pudo hacer por lo menos la radiografía tocó que se le cambiaran como el sitio donde debía hacérsela porque como les había contado en otro blog cuando fue a hacerse ese examen le dijeron no es que la máquina está dañada y no sabemos cuándo vengan a arreglarla será mejor dicho entonces fuimos a la EPS y le dieron otra parte donde se la podía hacer entonces ese mismo día fuimos se la hizo todo súper bien para que hoy 10 de marzo podía tener su cirugía está un poquito ansioso y eso mejor dicho es normal yo que soy mejor dicho pavorosa de la odontología a mí me aterra o sea me da el pavor ir al odontólogo por eso yo trato de mantener siempre mis dientes súper bien yo no tengo calzas nada porque yo trato de cuidarme muchísimo precisamente por el mismo miedo incluso cuando a mí me sacaron las cordales porque me sacaron las cuatro de tacada yo pagué para que me anestesiaran todita o sea que yo no me diera cuenta de nada imagínense el nivel de cobardía mío pero pues de la única forma que pude hacerlo y bueno el primer día el segundo día súper mal pues claro por esa hinchazón porque las cuatro de una pero bueno espero que mi esposito le vaya muy bien hoy ahí les estaré contando a ver cómo le va hoy vamos a estar haciendo voy a hacerme o voy a aplicarme un producto en las cejas que tengo hace tiempo antes de que se me dañe y ahorita les muestro cuál es vamos a ver si hacemos la mermeladita que tanto me gusta yo se las he compartido a través de instagram creo que ya está guardada la receta pero pues todos ahí muy rápido así que hoy dije voy a hacerla y se las voy a compartir por si les gusta recuerden que eso es mi receta así me gusta hacerla a mí ya cada quien le pone su toque o pues si alguien la sabe hacer mejor que yo pues muy bien me alegro un bravo pero después porque es que no falta la que critica que es casi no sea sólo la mermelada que es que porque no le he hecho esto porque no le he hecho lo otro entonces no eso es eso es a mí me gusta hacerla así pues para las que quieran aprender a hacerla o quieran tomar la receta pues con mucho gusto y se las voy a compartir bueno ya estoy lista ya ahora sí para triunfar como estaba toda habita toda despeinada recién levantada pero bueno ya el producto que voy a estar probando es este tattoo brow de maybelline esto hace tiempo sólo tengo hace tiempo estaba que lo voy a probar que me lo voy a poner que lo voy a ensayar y nada y eso estaba ahí 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 con el maquillaje y nunca entonces dije ahora sí se llegó el día si no lo hago ya no lo hago nunca vamos a ver qué tal es esto yo ya pensaba hacer como una reseña en el canal y eso pero es que youtube está regado de reseñas de esto esto es muy viejos a mí cuando me llegó esto esto ya mejor dicho ha pasado de muda entonces yo dije no mejor aquí aprovechar en el blog y les muestro si me queda horrible no subo el blog no mentiras todo hace parte de esto entonces vamos a ver aquí dice que el paso uno hay que aplicar oigan es que esta letra aplicar oigan yo yo no estoy ciega pero es que tampoco o sea yo estoy bien de mi vista aparentemente pero es que esto está miren esa letra miren lo chiquito o sea lo pequeña blanca y juntica entonces no se entiendes pero nada bueno vamos a probar esto a ver qué tal cómo nos va este es el tono medio medio brown café medio vamos a ver ojalá me quede bien bueno ahí como pueden ver mis cejas lo último que yo me hice fue un laminado de cejas donde me las como que me las alizan porque es que mis cejas son muy crespas entonces son muy despelucadas esto que tengo acá es un copito un isopo un isopo un q-tips que llaman para quitar con agua micelar para limpiármelas porque igual ahorita que me hice la rutina de skin care pues yo me aplico el protector solar en los ojos en todo lado entonces para que no quede como restos de nada antes de que me digan algo estos copitos miren son de papel estos de algodón 100% son estos yo los traigo por amazon y lo mismo estos cositos también estos pats son de 100% algodón también son biodegradables orgánicos para que después no hay no pero por qué estás usando copitos eso de plástico no sus de papel bueno llegó la hora de la verdad voy a poner este espejito acá para poder ver bien a ver que me que este pelo me deje ver y ganó si no ven que mi piel está súper guau o sea no tengo nada aplicado el día de hoy nada pues mi rutina de skin care pero no más esta rutina de este mes está espectacular ay bueno a ver miren eso como es como una tinta así como algo y no dios mío tengo miedo tengo miedo de aplicarme esto por dios bueno vamos a ver ay no eso sí se aplica así bueno vamos a ver echémonos la bendición que donde me quite esto y me quede sin cejas ustedes se imaginan eso cuánto dura yo no me fijé tres días bueno si no tres días no salgo de mi casa eso me quede bien horrible obvio esto no queda así pues para las que no sepan que no estén diciendo allá ay pero esta que se está riendo como está quedando impresionante esto esto que esto se seca hay que esperar el mentimiento y luego se quita como una pilo digo pero preciso yo creo que yo me debía haber depilado primero para ver dónde está la marca de las cejas ay no si ven bueno esperemos la pri esto es la primera vez de pronto la segunda nos va mucho mejor casi me cae en un ojo casi me hundo eso en un ojo ay no ay no dios mío bueno no nos hagamos más dejemos así para ver cómo funciona esto vamos a poner temporizador 20 minuticos 20, 20, donde hay 20 aquí hay no personalizar esperemos entonces crucemos los dedos para que nos vayamos muy bien entonces mientras esto voy a ponerme a trabajar un ratico y ahorita ya mi esposo se fue ay no dios mío que le vaya muy bien con esa cirugía menos mal es solo un acordar uno después de viejo y molestándole esas cosas cierto ay no que espectacularidad ay no pedeo toda rana para no vaya a venir nadie por ahí para que yo le abra la puerta entonces listo voy a continuar y ahorita les muestro a ver cómo nos queda ya pasaron los 20 minutos ahora sí llegó la hora de la verdad esto ya está seco sí vamos a quitar eso ay no solo quito dios mío pues digamos que no noto mucho la diferencia será que sí relleno un poquito pues igual sí las como que las oscurece un poquito pero sí sigo teniendo miren ese hueco que yo tengo acá que me toca seguir organizando esperen con un cepillito no pero sí sí se oscureció un poquito cierto no quedó tan mal ahorita me depilo tengo por ahí pelitos indeseables y sí parecen maquilladas la próxima bueno la próxima sé que queda mejor porque ya íbamos aprendiendo pero sí miren quedó chévere sí se ven más oscuritas y sí es el tono menos mal ya me iba a imaginar eso todo negro oscuro y ya quedaron súper chéveres sí me gustó me gustó ya la próxima pues lo haremos mucho mejor pero sí me gusta como se ven más sombreaditas no tienen lo que estar ahí aunque yo hace rato que no me las he vuelto a maquillar simplemente me me coloco ay venga coloquémonos me coloco esto esto es de Anastasia es un clear brow gel es como para sí peinar las cejas pero es transparentico ya se me está terminando pero con esto las peino y mantienen ahí fijas no se mueven y ya sí maquilladitas quedan como mejor sí me gustas porque se ven naturales o sea no se ven pues como si me hubiera maquillado horrible las cejas se ven súper naturalitas pero como hoy no va a salir no va a hacer nada no me voy a aplicar ni siquiera pestañina me voy a quedar así para que por la noche no me dé pereza quitarme eso pero bueno ya entonces aprobado que se hizo aprobado eso por si lo quieren conseguir no lo tienen aún si todavía lo estaban pensando buena opción tono café café dice aquí pero por aquí decía que era el medium medium brown listo listo ya me voy a terminar acá hacer unas cositas y ahorita nos vamos a gustar la mermelada por aquí tengo entonces la fruta congelada creo que voy a hacerla yo siempre la hago de mora pero como tengo la fresa también entonces voy a hacer lo de fresa y mora la mermeladita para que nos quede sí súper súper chévere bueno vamos a hacer esta mermelada tan esperada por todos ustedes a continuación la chef Sammy no mentiras a ver yo si ahí pueden ver mejor si estás bueno entonces la receta normalmente pues cuando yo la hago solo de moras utilizo una taza de moras ustedes las pueden descongelar si quieren y después de que ya estén descongeladas pues hacerla a mí me gusta así pues igual eso va a ir al fuego entonces va lo mismo si las pongo a descongelar o no entonces como voy a hacerla de mora y de mora y fresa entonces la taza que voy a hacer la voy a distribuir a las dos o sea media taza de moras y media taza de fresas listo voy a utilizar esa tacita medidora si ustedes no tienen tazas medidoras nada con que medir pues ponen un pocillo que es lo que le llaman taza o algo así miren eso ya igual eso al gusto cierto como al ojo listo y voy a ponerlas acá en esta ollita yo no hago mucho o sea por eso digo que esto es al ojo o sea si ustedes quieren hacer más pues hacen más yo no hago más porque es que no me gusta que dure tanto tiempo en la nevera igual con mi esposo eso acá no dura pero de todas formas no me gusta que dure más por decir de dos semanas aunque puede durar hasta el mes incluso porque como le vamos a debes añadir un ingrediente para que para que dure sí para que no se dañe entonces no hay problema y eso en la nevera no pasa nada ya si lo dejan por fuera es otro tema pero en la nevera no pasa nada yo no hago jugos generalmente pues aquí no tomamos jugos sino que un día me dio me dio me antojé de un jugo de fresa y me lo tomé pues lo hice así para el mismo día y ya pero aquí no tomamos jugo porque pues es mejor comer si uno la fruta así entera la porción para sacarle pues como todos los beneficios además ustedes hay que esto tiene glucosa y todo eso se va a la carita y por eso nos dan los barritos y los granitos este sí bueno voy a echar entonces esto así ahí mira hasta me quedó porque si esto es talado Dios mío pues claro que esperaba estaba en el congelador mensa bueno entonces una vez tenga aquí ya mi tacita de cosas los voy a poner aquí en el fuego me quedó una frisa y a eso le voy a añadir no hay voy a sacar agua de allí de aquí lo que pasa es que nosotros no consumimos agua del grifo porque es que esa agua de acá de Bogotá no es tan buena por lo menos aquí en el donde yo vivo no es tan buena porque es de un tanque entonces muchas veces eso viene sucio empantanado y bueno horrible entonces compramos los botellones de postobón y las lo echamos acá y ahí voy vamos sacando en esta jarrita y con esto pues yo voy cocinando vamos a añadirle entonces un cuarto este poquito de taza miren lo que hay un cuarto sí vamos a añadir esto ¿por qué tan poquito? porque es que ya las moras y fresas están congeladas entonces solamente voy a añadir eso porque ya cuando se calienten pues ese hielo se comienza a derretir y se convierte en agua así que no las quiero muy aguadas listo entonces voy a encender el fuego y voy a añadir mi agüita ustedes van a decir eso es muy poquito de agua no van a ver cómo eso se va convirtiendo lo más de chévere entonces esperen yo saco una cucharita de palo listo entonces así nos va a quedar ya lo puse en fuego bajito sí hasta que ablanden listo o sea vamos a esperar a fuego bajo que ablanden bien si no las tienen congeladas pues va a ser mucho más rápido cuando ya las tengo congeladas pues sí se demoran un poquito más pero cuando ya comiencen a ablandar ya les muestro para que sigamos con el otro paso ya han pasado aproximadamente unos 5 minutos y miren ya ustedes pueden pasarle la cuchara a las frutas y ya pueden ver que están blanditas entonces ustedes pueden utilizar cualquier tipo de indulzante que quieran puede ser estevia azúcar panela pues ya es esa decisión de cada persona cierto pero pues aquí yo no tengo estevia pero si tengo panelita porque a mi esposo pues igual le gusta consumir pues cositas así dulcecitas entonces me parece que la panela es como más saludable que el azúcar refinado listo entonces vamos a añadirle la panela miren yo acá tengo esta panela ya que viene así molida o raspadita y le voy a añadir para esta cantidad dos cucharadas no más igual eso es al gusto si o sea eso ya si la quieren muy dulce si la quieren no sé pues ya eso es al gusto yo a esta cantidad solamente dos que no me gusta que quede demasiado dulce ni tampoco pues muy ácida porque recuerden que la mora pues tiende a ser un poquito ácida entonces con estas dos cucharadas va a ser más que suficiente si ven lo que yo les decía miren todo el líquido que soltó aparte de que están congeladas que es el líquido del hielo y aparte del jugo que sueltan las mismas frutas entonces por eso hay que tener cuidado con la cantidad de agua para que eso no les vaya a quedar muy aguado si ustedes ven que pronto está muy aguado entonces le van sacando con la cuchara agüita para que les vaya espesando mucho mejor mucho más rápido sigo en juego en fuego bajito listo ahí esperen que se me vino el humo encima voy a añadirle el jugo de medio limón este es el ingrediente estrella el que va a ayudar a que se conserve la mermelada por más tiempo es el conservante mejor dicho listo conservante natural vamos a añadirle una pizca de sal esta sal que yo tengo es la sal marina la sal marina sal a menos que la sal normal entonces por ahí más o menos esto y si tienen sal normal cojan menos listo porque sal a más entonces una pizquita esto va a ayudar a balancear lo dulce y lo ácido o sea va a ayudar como a darle ese balance a la receta miren ahí ya se va volviendo todo un purecito ya cuando reduzca un poquito más al final si quieren esto es opcional añadir unas semillas de chía más o menos yo le añado media cucharadita para darle más consistencia para que quede más como se dice eso como más gelatinosita porque las semillas de chía recuerden que se vuelven como gelatinosas y si quieren también pueden añadir unas astillitas de canela un poquito de canela en polvo pero vean una pizca porque la canela es muy fuerte y le puede cambiar el sabor a la receta entonces eso es opcional eso ya es a los gustos ustedes la pueden dejar hasta aquí pero yo voy a pues a esperar que se reduzca otro poquito para añadirle las semillas de chía y ya lo vamos a envasar este es el punto que me gusta miren ya ya redujo lo suficiente igual esto cuando se enfríe ya va a tomar una consistencia mucho más espesa listo entonces voy a añadir la chía yo digo que media cucharadita pues aproximadamente pero pues eso también es como al ojo no yo creo que ahí yo creo que le añado es como una cucharadita a mí me encantan las semillas de chía así por mi fuera de la chava todo entonces revolvemos otra vez súper bien y el frasco que vayan a utilizar que sea de vidrio con tapa que esté limpio desinfectado y ya les muestro cómo es que lo vamos a envasar pues así súper bien yo voy a utilizar este frasquito apenas es la medida para mí que también era de otra mermelada entonces voy a ir ancheándolo acá si ustedes tienen un frasquito con la boca de pronto más pequeña entonces usan un embudo cuidado se queman porque esto está súper caliente otro tip que les doy es si no les gusta la fruta que les quede como tan gruesita también la pueden licuar o sea pues pueden licuar no como pasarlo por un procesador un poquito como para que se las pique un poquito antes de echarle la panela listo miren ya me le sé la medida de esto tal cual ni me sobra ni me queda faltando vamos a raspar esta olla por aquí ya tengo la carnita adubada porque la voy a llevar al a la olla a presión a hacerla ya mi esposo me confirmó que ya le van a sacar esa muelota que dos días de incapacidad y que puras sopitas entonces ya voy a proceder también a hacer el almocito para cuando él venga ya pueda tomarse su sopita listo entonces lo que vamos a hacer es tapar súper bien y ojo a esto vamos a darle la vuelta listo así y la vamos a dejar enfriar para que hacemos esto para que tome consistencia para que coja esa consistencia que queremos de mermeladita y pues para que nos ayude como crear un vacío y se conserve muchísimo mejor una vez que esté fría yo la dejo aquí todo el día ya está como hasta por la noche más o menos una vez esté fría ya la llevo a la nevera cuando esté completamente no que tibia que ya está que así en fría no fría por completo se lleva a la nevera y a disfrutar con galletitas con pancito con lo que ya a ustedes les guste aquí el que come esto es mi esposo ya me tenía seca que no veía a la hora de que yo hiciera esto yo calma calma que la quiero compartir con mis chicas y chicos a ver que no me veo listo entonces ya ahí les dejo pues la receta para que la hagan recuerden que eso ya es a gusto pues de cada persona si les gusta estos tipos de videos o sea que los incluyamos en los vlogs me dicen porque yo tengo muchas recetas que no comparto porque pues obviamente yo no soy chef ni nutricionista ni nada de eso pero a veces me dicen ay tan chévere y como lo hiciste compártenos la receta entonces está bueno entonces me dicen si les gusta que incluya esto en los videos me lo dejan saber en los comentarios bueno ya llegó veanle la cara todo hinchadito pero está bien hasta el momento no le ha dolido por acá tienen los medicamentos y yo le hice entonces una sopita como de arrocito con fideos y esto no es papa sino zucchini más blandito y hasta ahora va bien y una carnita desmechada con aguacate este es nuestro almorcito almorcito de convalesciente vamos a darle la comida a la princesa la comidita húmeda solamente le damos una vez al día en las noches porque pues esto tiene mucha carga de proteína grasas y no queremos que la niña se vuelva una gorda obesa cierto entonces quiero que miren esto como pide esa comida cierto mami mami mueve así deje de grabar y deje de comida que que payo mami 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 mueve así pues a ver son unos 10 gramitos nomás ahí como para que endulce de la jeta listo no sé por dónde comer eso a ver rico preciso y le toca una latica recién aunque ya el resto se guarda en la nevera si aquí está lambiéndose la cuchara quieto donde su abuelito la vea chupándose la cuchara con que le vamos a dar la sopa de él dice que aquí no vuelve la sopa con lo que le dan la comida a mi gato venga pues ay sí que es tan delicioso ya es feliz comiendo eso fresquecito ya quedó lista nuestra mermelada y miren la consistencia si ven que ya no queda líquida ni nada ya está completamente fría así que voy a proceder a meterla a la nevera pero miren esto está delicioso para untarlo en unas galletitas súper delicioso chau 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 Gracias por ver el video.